Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bueno, venimos de nuevo aquí con un chismecito, ¿vale? Y este canal, como digo siempre, no me gustan las mentiras ni me gustan las injusticias. Y quiero dejar claro, ¿vale? Un poquito claro, clarinete, que este es mi trabajo, ¿vale? Y que mi canal es de opiniones, chisme, zarceo, controversia, crítica, análisis de cosas que se hacen o se dicen públicamente los canales más grandes y más virales, ¿vale? Así, que a quien no le guste, nadie está obligado a verme, nadie está obligado a seguirme, dejar de ponerme críticas hacia mí. De por qué no vendo mi vida, que lo vuelva a repetir, que yo mi vida la vendo en mi canal principal, Arancha y su mundo, lo que quiero y lo que me da la gana. Y esto es parte de mis ingresos y de mi único trabajo. Porque tengo que dejar 14 comentarios y borrar 200 o bloquear a 200 comentarios, ¿por qué? Porque no me da la gana que me dejen comentarios malos, ni falta de respeto, ni hacia mí, ni hacia mis compañeros o mis compañeras, ni hacia la persona que yo opino. Porque ante todo, intento siempre opinar desde el respeto, ¿vale? Así que sin más, vamos a empezar. Hoy voy a hacer dos vídeos para que no se hagan tan largos, aún así creo que van a ser un poquito largos, pero lo voy a intentar hacer lo menos largo posible, ¿vale? Como sabemos, hoy Nana ha hecho dos vídeos, ¿vale? Un directo, perdón, y un vídeo, hace un ratito, y yo lo voy a comentar y me ha nombrado y se lo voy a responder en el próximo vídeo. Pero antes vamos a ir por partes. Vamos a hablar de este vídeo donde comentan mis canales, el canal de mi compañera Alba y Tina, ¿vale? Que el padre de Nana le pide ayuda a Feroz. Entonces yo quiero analizar este vídeo. Primeramente, antes de analizar el directo de Nana, que lo voy a hacer en el siguiente vídeo, que lo vais a ver hoy, porque como aquí en Andalucía es fiesta, es Semana Santa, ya está mi pareja aquí conmigo en casa, mañana no hay guardería ni tampoco trabaja. Entonces, tengo bastante tiempo para poder subir vídeos y editar. Además, como ya tengo un móvil nuevo, puedo hacer las cosas mucho más rápidas, ¿no? Y demás. Así que empezamos. Bueno, yo sí, evidentemente, lo apunto todo, ¿cierto? Porque si no, después no me acuerdo de las cosas, ¿no? Nuevamente, mis compañeras ayer alba y Tina hicieron un directo, ¿no? Y nos informa que de alguien de Guadalajara, cercana a Nana, han tenido un contacto directo con ellas, ¿vale? Y nos cuenta que cuando Nana era adolescente fue a la universidad a estudiar japonés. Y allí conoció a un chico, al cual ese chico tiene unas adicciones desde entonces, ¿no? Y por lo visto esas adicciones no son muy buenas. Y dicen que hoy en día es la pareja actual de Nana. ¿Vale? Hasta ahí es una simple información. ¿Vale? Nos comentan que ella terminó con él, la relación con este chico, porque él hacía cosas que a ella personalmente dice que no le gustaban, ¿no? En ese tiempo nos comentan que Nana llevaba una vida bastante loca, que bebía bastante alcohol y que llevaba una vida de fiesta, ¿no? Y los padres en ese momento pues estaban en pleno divorcio y la verdad que no estaban muy pendientes de lo que estaba ocurriendo con la vida de Nana, ¿no? Y ahí fue cuando ella se volvió al Islam y conoció a Feroz, ¿no? En México. Porque el Feroz estaba allí por trabajo, ¿vale? Él fue a México para estar dos meses. Y cuando Nana conoce a Feroz fue en el último mes, es decir, en los últimos 30 días que Feroz le quedaba en México, ¿vale? Y ahí fue cuando ella se acercó a él. Ella no hablaba muy bien inglés en ese entonces. Pero bueno, se fueron entendiendo, tú sabes, ¿no? Y empezaron a hacer amigos poco a poco. Ella le cuenta a él, a Feroz, una historia de que era maltratada y abusada por sus padres, ¿vale? Incluso que sus padres la tenían secuestrada. Incluso Nana llamó a la policía y la policía fue a su casa. Incluso se iban a llevar a los padres detenidos de Nana, ¿vale? Y tuvo que decir la verdad. Que eso era mentira para que los se llevaran los padres secuestrados. Yo, sinceramente, sinceramente, yo comprendo que todo el mundo hemos tenido una adolescencia. Que todo el mundo hemos tenido nuestra etapa de reverdía. Que todo el mundo hemos tenido nuestros momentos locos. ¿Vale? Y yo por eso, sinceramente, no voy a juzgar a Nana. ¿Vale? Pero, sinceramente, creo que no creo. Creo no, mejor dicho, no creo que estas chicas mientan. Pero no porque, como dice Nana, que yo me haya juntado con ella o yo las apoye a ella. No, 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 no. Vamos a ver. Yo miro por mi canal. Yo miro por mis ingresos. Yo miro por mis suscriptores. Y por mí. Y yo tengo mi propia palabra y mi propio pensamiento. Y mi propio criterio de las cosas. De lo que yo veo. Y yo no me uno ni con el diablo. Son mis compañeras. Nos podemos apoyar. Nos podemos ayudar unas a otras. ¿Vale? Nos podemos dar publicidad incluso. Es más, yo soy la primera que se las doy. Pero. A mí no me digan que yo me junto con nadie. O que yo estoy en grupo de nadie. O que no. Yo siempre voy por libre. ¿Vale? Y es cierto. Que. Eso que hizo con los padres. Evidentemente fue. Un fallo. Y bueno. Tampoco se lo vamos a tener en cuenta. Puesto que. Fue una cosa de adolescente. De reverdía. Y yo personalmente también he tenido mi momento con mi familia. Con mis padres. ¿No? Entonces yo por eso no te voy a atacar a nada. Sinceramente. La cuestión es que nos cuenta. Que ella tenía una amistad muy complicada. ¿No? En ese entonces. Pero. Yo iba a decir algo más importante. Pero se me. Se me ha olvidado. Ah. Eso. Sí. Lo que iba a decir. Que yo sinceramente creo que si estas chicas. Están sacando. Tanta información. Que no sabemos de Nana. De la boca de Nana. Sino que viene de boca de gente cercana a Nana. O de Fero. Habiendo tres niños por medio. Y siendo por ejemplo Alba que es madre. Creo que es madre. No creo. Sinceramente. Tina no lo sé. No creo que estas chicas. Mientan tanto. Puesto que yo puedo coger sus vídeos. En caso de temas legales. Y presentarlos como pruebas. Evidentemente. Yo me los puedo descargar. Con la URL. Lo grabo. Me los descargo. Y eso vale como prueba. Entonces. Si estas chicas estuvieran mintiendo. Y no tuvieran como base. Las pruebas de todos los que están contando. Se podrían meter. En temas legales bastante fuertes. Ya estén. En México. En California. En la India. En Inglaterra. O donde quiera que estén. Porque yo. Si fuera la perjudicada. Sería la primera. Que descargaría todos los vídeos de ella. Y los guardaría. ¿Vale? Que esto le da credibilidad a 100%. Le da credibilidad a lo que dicen. Que lo que le cuenta a 100% verdad o no. Yo ya eso no lo sé. Yo solamente. Trabajo del chisme. Y cuento el chisme. ¿Vale? Pero vamos a seguir. En este entonces fue cuando Nana se va a la India. ¿No? Y comentan que al fin y al cabo. Los padres incluso estaban contentos. Porque se alejó de ese mundo. Loco y desordenado. Que llevaba Nana. ¿No? En México. Y ahí ya fue cuando pasa lo que todos sabemos. Se casan. Tienen niños. Nana nos quiere que Feroz trabaje. Que ella trabaja. Que ella trabaja de YouTube. Empieza con el canal de YouTube. Etcé, etcétera. ¿No? Bueno. Y nos comenta que ya saben por qué Nana nos quiere que sus hijos estén en México. Porque como México. En México Nana ha vivido una vida de alcohol, de fiestas, de cosas prohibidas y demás por lo visto. Y de vicio y de desorden. Pues Nana se cree que sus hijos van a ser así. Van a estar en ese mundo. Pero vamos a ver. Yo te comento Nana. Esa es. Eso está en México. En la India. En España. En todas las partes del mundo. Todo depende de cómo. De la junta. La crianza. Que tú le das a tus hijos. Que tú estés pendiente de ellos. Con quien se junte. Las zonas por donde salen. Los amigos que tengan. Donde estudien. Es que todo depende de muchas cosas. Yo que tú sinceramente no tendría miedo de que mis hijos se criaran en México. Sinceramente. Y por eso mis compañeras han subido los vídeos. Donde tanto la madre como el padre hablan bien de Feroz. Ahora yo lo entiendo. Porque los padres estaban agradecidos de que se fuera al fin y al cabo a la India. Aunque para ellos al principio fue un susto muy grande. Y nos cuenta que Feroz en realidad fue quien la sacó de una vida. Pues sinceramente mala. De una vida nefasta. Ya que en la India ella cambió. Y se puso más centrada. Más formada. Fue creciendo. Y fue madurando. Y ya nos vamos a la actualidad. En octubre. Como todos sabemos. Nana volvió a México. Y nos comentan que vuelve. Con el exnovio este que tuvo de la adolescencia. Ella vivía con el padre. Y el padre nos comentan que llegó a verla que llegaba en mal estado nuevamente Nana. Que no llegaba por las noches a dormir. Y que Nana ha empezado de nuevo una mala vida. Y que la familia ha empezado a preocuparse. Esa es la información que le están dando a esta chica de alguien muy cercano a Nana. Y nos comentan que la casita esta que sale Nana. Que la llevaron en fin de año. Que ella se encontraba muy mal. Fue porque se sentó. Ella se sentía malamente. Por lo que se metió. Porque nos comentan con estas palabras textuales que volvió a consumir. Y esto es información que le dan a Tina y a Alba. Alguien muy cercano a Nana. De que Nana está consumiendo sustancias ilegales. Yo solamente traigo la información. ¿Vale? Y ahí dice que en ese fin de año. De este fin de año del 2023. Nana estaba en un estado no muy bueno. Y es cuando le hace una videollamada a su hija. Y le enseña a su pareja. Y le dice con él. Con este hombre. Es con el que me voy a casar. Y por eso. Fero. Tiene miedo. De cómo. De que tengan una videollamada. O una llamada con sus hijos. Ya de que no puede. Ya de que puede. Que en cualquier momento Nana los pueda llamar. Y ella no esté en buen estado. Para que sus hijos la vean. O le diga cualquier burrada. Que le haga daño a los hijos. Y los niños como sabemos. Están por lo visto. En terapia. ¿Vale? Y en enero nos cuenta. Que el padre. Ya viendo cómo estaba Nana. Que se estaba empezando a desviar. Del camino de la vida. De nuevamente. Empezó a estar desesperado. Y René. El padre de Nana. Nos cuenta. Que llamó. A Fero. Pidiéndole. Ayuda. Y le digo. Llévatela. Para la India. Y Fero ya se había llevado dos meses. Pidiéndole que vuelva. Que la quería. Que no le importaba. Que estuviera hasta con otro. Que no le hubiera importado. Todo el pasado que había. Entre los dos. Pero le dijo. Yo ya me he cansado. Ahora tú cuida de tu hija. Que yo te he llamado muchas veces. Y no me ha respondido el teléfono. Que yo me voy a encargar de mis hijos. ¿Vale? A los días. Se pone en contacto. Con Nanano. Y discute. Y no cree. Que Fero. Hablara con el padre. Nana. Nana no se cree. Que Fero haya hablado con el padre. ¿Vale? Y Fero. Le manda la conversación. A Nana. Y cuando ella ve. Que es cierto. Se pone como una loca. Con el padre. Y por lo visto. Tiene una gran pelea. Esto es lo que nos cuenta. ¿Vale? Después Nana nos ha hecho vídeo. Explicándonos. Y yo. Pues también lo voy a comentar. Después a continuación de este. ¿Vale? Dice que empieza. Una pelea muy fuerte. Entre René y Nana. Y desde ahí Nana. Ya no vive en casa del padre. Por eso. Dicen. Y cuenta. Que cuando se juntan. Y salen en los vídeos. Donde ha salido René con Nana. Ya el padre se ve. Que está más alejado. Que no quiere ponerse mucho. En la cámara. Y demás. Y que René. El padre de Nana. Está cansado de la vida. Que lleva. Y que ha vuelto a tener. Nana. Y a recaer. Y que el padre de Nana. No está de acuerdo. Con todas las cosas. Que está haciendo. Nana. ¿Vale? Nos comentan. Que las primas de Nana. Con las que la vimos. En. 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 Oaxaca. Y la familia. Están cansada de ella. Y la gente cercana. De Nana. Se están poniendo. En contacto. Con Alba y Tina. ¿No? Pero. Lo único que está intentando. Es proteger. A sus hijos. Nos comentan. ¿No? Y le comentan a Nana. Que si quiere. Los bolsos. Que a ella. Tanto le importa. Que él te los envía. Pero que él. Solo los quería vender. Para alimentar. A los niños. Para comprarle comida. A los niños. Vamos. Y le comentan. Que Nana. Si tú misma. Bloqueaste a tus amistades. De Casimir. Te estás quedando sola. Y le dice. Que cuidado. Porque. Parece. Que el nuevo novio. De Nana. Dicen. Que tiene. Una lengua. Bastante suelta. Y puede contar. Muchas cosas. De Nana. Entonces. Vamos. Te están advirtiendo. Nana. Que no confías mucho. En contarle. Tus cosas. Y tus problemas íntimos. Y también. Te dan. Un consejo. De que. Cuidado. Con la. Con la que. Supuestamente. Esto. Es una nueva defensora. ¿No? Puesto que incluso. Cuentan. Que incluso. Pegaba y maltrataba. A su madre. ¿No? Tanto ella. Como el marido. Y. Tina y Alba. Dicen. Tener. Muchas pruebas. De todo esto. ¿No? Pero que no la pueden sacar. Puesto que. En el caso. De que. Haya un juicio. Pues le puede perjudicar. A Feró. Y le dicen. A. A Nana. Que le van a hacer. Ellas mismas. Llegar. Toda la información. De esta nueva defensora. Tuya. A Feró. Para que la. Meta. Como prueba. De con qué clase de persona. Nana. Tú te estás relacionando. ¿Vale? Ya que esta persona. Supuestamente. También abandonó a sus hijos. Y creo que fue. No creo no. Fueron. Tres meses. ¿Vale? Tú llevas ya. Más de seis. Nana. ¿Vale? Y aunque tú digas que no. Nana. Puedes ir a la India. Con una visa de turista. Durante seis meses. Yo te dije ayer. Lo de reto. Y ahora te dije. Lo de reto. Y te lo voy a explicar. Ahora. ¿Vale? Feró sigue. Reconociendo. Bueno. Lo de reto. Te lo voy a decir. En el siguiente vídeo. ¿Vale? Para que este vídeo. No sea más largo. Feró. Sigue reconociendo. Que él cometió. Muchos errores. Él no se ha quitado. Su culpa. Nana. ¿Vale? Él primero. Fue. A México. Por trabajo. ¿Vale? Ya que él no quería ir. Puesto que iba a dejar. A su mujer. Y sus dos hijas. En la India. Durante dos meses. Y es cierto. Que la gente. Sigue comentando. Que Feró. Es un flojo. Y ha sido un mantenido. Y tú. Nana. Comentaste. Una vez. En un directo. Que Feró. Trabajaba. Desde que tenía. 12 años. Incluso. Hoy en tu directo. Has dejado. Que lo voy a comentar. En el siguiente vídeo. Que voy a hacer después. Más tarde. Has dejado. Que se le diga. En tu chat. De todo. A Feró. Por lo menos. Que tú digas. Que tú quieres respeto. No. No moderas. Tu canal. ¿Vale? Porque lo primero. Que le tendría que decir. A tus moderadoras. Que cualquier falta. De respeto. A Feró. Se borre. Y tú eso. No lo haces. 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 Perdón. Pero Nana. Si fuiste. Tuviste la valentía. De que incluso. Pudieran llegar. A detener a tus padres. Por un falso secuestro. Y ahora. Dicen lo mismo. Un post en Instagram. De que tus hijos. Están secuestrados. Has vuelto a hacer lo mismo. Y eso ya. Da mucho que pensar. ¿No? Al fin y al cabo. Los niños. Están. Con quien tú los dejaste. Con su padre. Nos confirma. Que sigue estando. En la escuela. Que están sanos. Y que siguen con las terapias. Yo te recomiendo. Nana. Que aprendas a vivir. Una vida real. Empieza a hacer. Una vida sana. Y recupérate tú. Psicológicamente. Que no es malo. Yo lo he necesitado. Hace parones. En mi vida también. Y después. Lucha por tus hijos. Pero de verdad. Porque sinceramente. Creo que cada vez. Lo estás poniendo más difícil. Y se te está viendo. Muy perdida. Es más. Alba. Dice. Y te dice eso. A ti Nana. Que hay algo. Que solo tú y ella. Sabéis. Y la forma de que lo ha dicho Alba. Que ya la voy conociendo. De ver su directo. Y demás. Tiene que ser bastante fuerte. Cuando ella solamente dice. Que solo tú. Y ella. Lo sabe. Entonces. Yo he hecho la reacción. Que he hecho. Y el resumen. Que he hecho. Del directo de ayer. De mis compañeras. ¿Vale? Y ahora. Voy a reaccionar. Al vídeo. Y al directo. Que Nana. Nos ha hecho. Hoy. ¿Vale? Ponedme abajo. En los comentarios. Lo que queráis. Sabéis. Que es lo que vais a poner. Comentarios malos. Sobre mí. Sobre Feroz. Sobre Nana. Sobre mis compañeros. Evidentemente. Los voy a borrar. Podéis comentar. Siempre. Desde el respeto. ¿Vale? Dale like. Suscríbete. Y nos vemos. En un nuevo vídeo.